Habrá sonrisa que para la policía denota su desprecio por la vida humana. Una sonrisa que tendría los días contados para Sergio Tarache Parra, asesino de Katherine Gómez y sobre quien ahora pesan nueve meses de prisión preventiva. En consecuencia, fijo el plazo de nueve meses de prisión preventiva, que deberá consultarse desde la fecha que el ciudadano de nacionalidad venezolana Sergio Tarache Parra ingrese al territorio nacional y sea puesto a disposición de este juzgado. Ahora la duda recae sobre el proceso que seguirán las autoridades para traer a este feminicida a suelo peruano para poder ser juzgado. Para el abogado Vladimir Padilla, experto en temas de extradición, existen dos alternativas. La primera es la expulsión del territorio colombiano hasta donde llegó Tarache Parra con intenciones de escapar a Venezuela. El tema de la expulsión es un tema bastante directo e inmediato. Puede ser cuestión de horas nada más. Por cuanto este individuo ha ingresado a suelo colombiano de manera irregular, violando la ley de extranjería colombiana. De hecho, ha salido del Perú de manera irregular también. Entonces, si se trata de un proceso poco engorroso, ¿por qué aún no tenemos a Tarache Parra en territorio peruano? Yo creo que falta un poco de coordinación, creo que falta un poco más de voluntad por parte de nuestras autoridades. Hay que pedirles que hay que darle prioridad a este tema. El canciller o la canciller puede expresar el interés del Perú para que este individuo retorne al país toda vez que haya ingresado de manera irregular a Colombia. La segunda alternativa es la extradición, un proceso mucho más prolongado que podría tener frutos en varios meses. Lo que pasa es que, mientras que la extradición, la fiscalía tiene que tener una imputación en concreto, la cual no va a poder variar. Por ejemplo, si imputa feminicidio agravado, en ese sentido, luego no va a poder cambiar el topismo penal. Y en esa línea, los temas probatorios lo va a tener que tener muy claro. En cambio, la expulsión es un trámite en el cual no está en discusión el delito que haya cometido. En tanto, a través de un comunicado, la Oficina de Control de Magistratura del Poder Judicial informó del inicio de una investigación contra el juez Washington Esquerra Puente de la Vega por haberse demorado 12 días en dictar impedimento de salida del país tras ocurrido el salvaje ataque a Catherine Gómez. Y seguimos con este tema porque con una identidad falsa, este desgraciado.